No lo conoce Pancho tampoco, ¿eh? No lo conoce, no lo conoce Panchete ¡Ay, qué su, mi niño! ¡Ay, qué su! Mira que alguien que tiene ya su herida, la vieja ¡Ay, qué su, Panchete! ¡Oye! 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 Fijo que se levante ¿Qué? 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 ¡Pancho! ¡Dónde, Pancho! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Pancho! ¡Ey! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Ay, qué su, mi niño! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ey! ¡yenlen Thata Petra Pet